Continuando con el curso de anatomía para guitarristas Le toca el turno ahora a los músculos que se encuentran dentro de la misma mano Llamado músculos intrínsecos Previamente tengo que hacerle una pequeña aclaratoria Para que se entienda mejor Lo voy a hacer con mi propia mano Si ustedes miran la mano por el lado de la palma Se van a encontrar que en el medio tiene una especie de hueco Llamado hueco de la mano En los costados, en el lado del pulgar Hay como una especie de montañita o elevación Que se llama eminencia tenar Esa elevación la producen músculos que mueven el dedo Que están dentro de esa montañita También ocurre una montaña Hay una montaña de tamaño menor Que está del otro lado Que sería esta Que se llama eminencia hipotenar Debajo de esa elevación Se encuentran los músculos que mueven el dedo meñique Dicho esto Vamos a pasar ahora a ver los músculos De la eminencia tenar El primer músculo Que voy a describir Se llama Adutor corto del pulgar La palabra adutor Es una palabra médica Que significa acercador Cuando ustedes vean Las inserciones del músculo Se van a dar cuenta a que se refiere Es decir Que el músculo este Acerca El dedo pulgar Hacia la mano O mejor dicho Hacia el centro del cuerpo Ahora lo voy a colocar Como pueden ver El aductor Tiene Dos partes Una Que se llama Ovilicua La parte oblicua Y otra Que se llama Transversa La parte oblicua Va Desde un hueso Del carpo Que es el hueso grande Parte también Del metacarpiano Que corresponde Al dedo medio Que sería El tercer metacarpiano Y de allí se dirige Hasta la parte De adelante De La falange La parte transversal Es como si fuera Otro músculo Pero están los dos unidos Se dirige Desde el metacarpiano Que corresponde Al dedo medio Sería el tercer metacarpiano Hasta también La falange Que esta sería La falange Más cercana Al Cuerpo Por eso se llama Falange proximal Cuando se contraen Estas fibras Que son más poderosas De lo que uno se imagina Realizan un acercamiento Del pulgar Hacia El centro de la mano Por eso se llama Acercador O adutor Corto del pulgar Entonces Este es el Adutor Corto del pulgar Que lo he Pintado En azul Y eso es todo Por ahora Corto del pulgar Corto del pulgar